Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos Soy Leo Historia, comenzamos Pues bien, mis repensadores, el día de hoy tenemos un gran episodio El cual se llama El himno nacional y sus secretos Cada mexicano conoce la letra que hemos cantado desde niños En cualquier evento cívico y deportivo, el himno nacional mexicano Con la letra de Francisco González Bocanegra, quien el 11 de abril cumple un aniversario luctuoso Conozcamos qué hay detrás del himno nacional de la autoría de Francisco González Bocanegra Y la composición de Jaime Muno Entonces, bienvenidos El presidente Antonio López de Santana lanzó el siguiente decreto en noviembre de 1853 Que decía así Que deseando que hubiese un canto verdaderamente patriótico Había tenido a fin acordar que se convocara a un certamen Ofreciendo un premio, según su mérito, a la mejor composición Una vez escogida esta Y así Pasó Santana a Hacer el decreto para ver el concurso Hacia un himno nacional Un himno nacional que hasta entonces No existía Ya era tiempo de tener Un himno nacional Y por ello pues es que López de Santana pues manda este decreto Y comienzan los El concurso, el certamen Para encontrar ese himno Que atrajera el sentimiento patriótico Un dato Que se dice que González Bocanegra originalmente no quería participar en el concurso Y que fue Guadalupe González del Pino Su novia Quien lo incitó Dice la leyenda No estamos del todo ciertos que haya existido de esta manera Que lo encerró en su habitación Con algunas hojas y le dijo Que no saldría de ahí Hasta que hubiera compuesto la letra Horas después Deslizó las hojas con las estrofas por debajo de la puerta No tenemos la ciencia cierta si esto pasó Son de esos matices que nos regala la historia nacional Que quizás pudieron haber pasado O de manera romántica nos cuentan Que originó pues este momento de la escritura del himno nacional Número tres Dentro de las veintiséis composiciones La ganadora fue la de Bocanegra El ganador de la composición musical fue Jaime Nunó De entre quince concursantes más Finalmente el cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y cuatro Fueron publicados los ganadores en el diario oficial Teniendo en cuenta pues a estos dos participantes Los retratos de González Bocanegra y Jaime Nunó Bueno, ambos tenían treinta años al momento de ser ganadores Pero comenzaron a ser retratados algunos años más tarde Por esa razón En las imágenes que en la actualidad nos encontramos Parecen tener una edad mayor Incluso un poco grandes Ahí Jaime Nunó no se ve de treinta A lo mejor quizás alguno de mis contemporáneos Si pareciera tener esa edad Pero no Al momento de su retrato Bocanegra contaba con aproximadamente treinta y siete años Ahí lo vemos a Covenzuelo Y unos En uno de Guzmán alrededor de ochenta y cuatro Ya cuando finalmente Se le toma el retrato Cabe mencionar que ese retrato es cuando se encuentra con Porfirio Díaz Ya hablaremos un poquito más de él adelante La primera vez que se cantó el himno nacional mexicano Fue el quince de septiembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro En el Gran Teatro de Santana Francisco González Bocanegra dio las siguientes palabras Grande, sublime es el espectáculo de un pueblo Que se reúne el día de la patria Para consagrar de nuevo una flor a la memoria de sus héroes Para regar con su llanto del agradecimiento Los laureles que adornan Las fuentes de los que dieran independencia y libertad La gente aclamaba Decía bravo Qué gran discurso de González Bocanegra Lo cual los hace pensar que bueno Tan bellas palabras y tan gran ingenio de momento Pues está muy raro Que lo hayan obligado a escribir el himno nacional Pero bueno, esa es otra historia Era un gran evento Ahí participaron Pues toda la gente fue a ver dicho evento Obviamente dentro de la Ciudad de México Lo cantaron Híjole Cantantes extranjeros Que en aquel momento Hagan de cuenta Que es como si cantara El himno nacional En nuestra época Quizás Laura Pausini No sé, estoy pensando en No sé Quizás Shakira Es decir Personajes o cantantes de la época Que eran bastante populares Que abarrotaban el Teatro Santana Cada vez que llegaban a cantar ciertas óperas Que eran italianos Bueno Este fue un gesto que no a muchos les gustó Siendo un himno patriótico Algunos muy 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 conservadores De los símbolos patrios Pues querían que fueran cantantes mexicanos El himno Hacía una mención en una de sus estrofas A Santana Parte que hoy en día está suprimida Otras dos estrofas Fueron suprimidas Por el jurado calificador del certamen El himno actual Cuenta con diez estrofas Pero desde 1983 Se cantan de manera oficial Solo tres Y para los chicos de la primaria Que aquellos que aún no entienden La importancia De el himno nacional Pues este dato dirían Bueno, ok Al menos son tres No, pero bueno Antes eran diez estrofas Entonces Ténganlo muy en cuenta Y sí Hay algunas estrofas Que están dedicadas a Santana Y algunas incluso para Iturbide Debido al conflicto entre liberales Y conservadores El himno dejó de cantarse En mil ochocientos sesenta y dos Pues se trató de relegar Todo lo referente a Santana En sí mismo Pues el himno Manuel Ávila Camacho Volvió a ser lo oficial En mil novecientos cuarenta y tres Mediante un decreto En el diario oficial Entonces Al presidente Caballero Le debemos Este Esta de vuelta al himno Recordemos que para mil novecientos cuarenta y tres Pues estaba en boga Lo de la segunda guerra mundial Entonces un sentimiento patriótico Como es el himno nacional Le dio un kit importante a su administración En ocho de diciembre de dos mil cinco Entró en vigor una ley que permitía Al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas La facultad de traducir el himno A diferentes dialectos hablados en el país Con previa aprobación de la Secretaría de Gobernación Y de la Secretaría de Educación Pública Está traducido oficialmente en doce lenguas indígenas A pesar de ser considerado uno de los himnos más bellos del mundo El himno nacional tiene una naturaleza violenta y bélica Por el tiempo que se vivía en la época de su composición Invitaba al pueblo a luchar y a combatir en defensa de su nación Acuérdense mis amigos Si quienes estén escuchando el podcast Que O hayan seguido el podcast Pues estamos saliendo de la guerra contra Estados Unidos Entonces evidentemente pues ese sentimiento Habría que alzarlo Ya sé que te vino a patear el vecino Pero Pues hay que retomar ese sentimiento Finalmente Francisco González Bocanegra Murió a la prematura edad de los treinta y siete años A causa de una epidemia de TIF Falleció en la Ciudad de México Y fue enterrado en el Panteón de San Fernando Tiempo después Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres Por otro lado Jaime Nuno Tras radicar un tiempo en España Regresó a los Estados Unidos Para establecerse en el estado de Nueva York Donde Fue redescubierto por un periodista mexicano en 1901 Al conocerse la noticia en México El entonces presidente Porfirio Díaz Lo invitó a México Donde recibió varios homenajes Entre 1901 y 1904 Participó en las celebraciones del cincuentenario Del himno nacional mexicano Murió en Nueva York el 18 de julio de 1908 En octubre de 1942 El gobierno mexicano mandó exhumar sus restos Para trasladarlos a la Rotonda de las Personas Ilustres Ubicada en el Panteón Civil de Dolores De la Ciudad de México Donde aún reposan junto con los restos de Francisco González Bocanegra Pues bien mis amigos Ese fue el Uno de los temas que tenía pendientes Con Santana El himno nacional mexicano ¿Qué te parecieron estos datos Sobre nuestro glorioso himno nacional? Déjame tus comentarios en YouTube O bien ahí en las redes sociales Dime si te gustaron estos datos Recuerda seguirnos en YouTube Suscríbete a nuestro contenido Para que te lleguen las notificaciones Activa las notificaciones Te recuerdo que estamos en Facebook Instagram En TikTok Y si me quieres enviar un correo Referente a alguna duda o colaboración Escríbeme a repensarlehistoria87 Arroba gmail punto com Sin más pues me despido Y espero que esta breve cápsula Te haya parecido interesante Y recuerda Siempre se puede aprender algo del pasado Soy Leo Historia Hasta la próxima ¡Gracias!